Con motivo del reconocimiento a Juan Manuel, alguien que sentó las bases para que fuésemos una cantera de Pumas, y Merceta es el logro de Juan Manuel, como de Isa, Lezana, P. de Montes y otros, es que vamos a tener también el derecho de poder presenciar un espectáculo como es el de los Pumas, el 16 de julio, con la selección de Escocia, líderes mundiales en esta disciplina, y que los santiagueños vamos a tener la posibilidad de presenciar un encuentro, cosa que antes no la podíamos hacer con los Pumas que teníamos. La tercera línea era santiagueña, y Merceta va a tener esa infraestructura monstruosa como es el Estadio Único, se va a realizar ese encuentro, y seguramente ahí se seguirán los homenajes para Juan Manuel e Isamón. La verdad que es alguien que prestigió mucho, quedó ya una marca señalada de él, esas famosas lágrimas cuando entonaban el himno nacional y que recorrió el mundo, hoy es una marca registrada de Juan Manuel. Decirle que bueno, ha prestigiado mucho el deporte, es producto diríamos también de esa política deportiva, porque él apareció estos años, y que nos enorgullece de que tengamos santiagueños, que nos prestigien permanentemente. Gracias por ver el video.